Las últimas declaraciones del Partido Popular, a través de su portavoz en el Ayuntamiento de Torralavega y el de Fonso Calderón Ciriza, vuelven a demostrar la falta de tacto, la ausencia de coherencia y el afán de desconcertar a los ciudadanos con debates fuera de contexto y con acusaciones de intervención externa en las decisiones políticas del Grupo Municipal Regionalista. Desde el Grupo Municipal Regionalista afirman que el Partido Regionalista funciona de forma coherente y coordinada informando a sus militantes de la actividad municipal a través de su comité local y todas las decisiones que se plantean en su grupo tienen como objeto beneficiar el conjunto de ciudadanos al que representan. Para los regionalistas, que quien piense que sus decisiones están mediatizadas por un miembro del comité, aunque se trate de su presidente, es desconocer el funcionamiento interno del partido y quizás sus declaraciones pongan de manifiesto lo que pasa dentro de sus propias filas, donde los destinos vienen marcados en muchas ocasiones por intereses de partido que pueden ir, y de hecho hay muchas evidencias en este sentido, en contra de los intereses de Torre la Vega. Para el Partido Regionalista de Cantabria, en este momento Calderón distrae a los ciudadanos con el sotarramiento y la piscina olímpica, dos proyectos que desde el Partido Regionalista se han manifestado claramente su opinión. Cuestionar y poner en duda que el Partido Regionalista no está a favor de estos dos proyectos y que el propio secretario local es quien está impidiendo que los mismos se lleven a cabo es falso. Ambos proyectos interesan al Partido Regionalista, por lo que implican para la ciudad y por haber sido defendidos y, como en el caso de la piscina olímpica, impulsados durante el Gobierno regionalista y socialista. Lo que no están de acuerdo es con el plan de financiación que propone el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España. Esa no es la forma en la que los regionalistas tienen planteadas estas obras. Para finalizar, los regionalistas afirman que en el caso del sotarramiento ya han manifestado su decisión de decantarse por la alternativa del sotarramiento, pero con financiación íntegra del Gobierno de España, porque el 20% que pretende repercutir a Torrelavega condiciona el futuro inversor de la ciudad en una actuación sobre unos terrenos que no son del Ayuntamiento. Y, además, a nadie le convence que un proyecto de este tipo en un ministerio con el presupuesto que maneja Fomento no puedo asumir sin problema ese 20% que a nivel municipal no se podría soportar.